Hola, mi nombre es Carla Torres, yo soy nutricionista dietista y hoy les quiero contar un poco sobre cómo mejorar sus niveles de colesterol. La primera pauta sería que siempre, al menos una vez al año, revisen sus niveles de colesterol en sangre, mediante un examen de perfil lipídico. Lo más importante será conocer sus niveles de colesterol saludable y no saludable. Tenemos que añadir alimentos que suban su colesterol saludable, que es el colesterol HDL, y lo pueden encontrar en alimentos ricos en omega 3 y omega 6. Ahí vamos a encontrar una variedad de pescados oscuros como el bonito, el jurel, la caballa, las anchovetas, siempre y cuando no estén en una preparación frita, sino que estén al vapor, en sudados, ceviches o a la plancha. Es la mejor forma de aprovecharlos. También podemos encontrar al aceite de oliva, podemos añadir una cucharada en nuestras ensaladas de manera diaria o también encontrar semillas muy saludables como la linaza, la chía, que podemos incluir también, por ejemplo, en un emoliente o una cucharada de chía en nuestra ensalada de frutas. Aumentar el consumo de frutas y verduras. Tres porciones de fruta al día y dos porciones de verduras mantendrán nuestros niveles de fibra, lo cual es muy beneficioso para controlar el colesterol en sangre. Aumentar el consumo de agua y no olviden visitar a su nutricionista de cabecera al menos una vez al año para que estas recomendaciones sean mucho más personalizadas. Gracias.